Un sea lion o como ahorita es cuando está el salmón Papi, encontré una pistola No me digas ¿Qué estás haciendo, mamá? No haga ruido que estoy grabando Jade, ¿qué tienes? Cuidado, viejo, no le vayas a picar ¿Qué es eso? Una conchita, dile Una cochina ¿Qué estás haciendo, viejo? Oh, mira, ya no existen corcholadas Un trozo Wow, mira Tiene una pistola Mami ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Para quién son esas almendras? ¿A quién se las...? No, no ¿A quién se las trajiste? ¿Cocin nuts? Ajá, ¿para quién son? Ah, mi ardilla ¿Eh? ¿La ardilla? ¿Ahí yo? ¿Para la ardilla? A ver, di ardilla ¿Ardilla? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama tu ardilla? Um, hexag Ok ¿Hedgehogs? Hexhog Oh, hexhog Ok, no sé qué significa eso Pero bueno, así se llama la ardilla Oh, ahí déjala ¿También te acuerdas que se baja abajo al piso por ella? Ya Déjala para que busque Ándale, pues ya la encontraste Mírame Mírame Le está haciendo un caminito de nueces para la ardilla Viven dos ardillas aquí Atrás de la casa, en estos árboles Aquí está nuestra casa Aquí las ardillas viven aquí Y son dos, creo Entonces Jade viene a darles de comer Que son sus friends, dice Los mira por la ventana de la cocina todos los días ¿Verdad, mamá? Ok Y ahí está la calle Ahí va un camión ¿Han? No No Curl Está comiendo los cacahuates que le llevaste Sí ¿Sí le gustaron? Sí Mira, las está agarrando con su manilla Te veo Creo esta Y las aún La ardilla ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo la ardilla? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo la ardilla? Que te dijo la ardilla? ¿Qué te dijo la ardilla? Agarra uno Uno Gregorio Jade, ¿qué estás haciendo? No te arrimes, vente Porque si no se van a ir Hay que quédate paradita Venire, ya está lloviendo más fuerte Acá hay más Vamos a darle de comer a los patos Aquí vinimos al lago A darle de comer a los patos ¿Qué es eso? Oh, miren, ¿por qué volaron? ¿Dónde está? Ahí arriba está un gavilán A ver ¿Qué está? ¿La jardilla? Ahí, ¿dónde está el gavilán? Ya lo perdí ¿Ya se fue volando? Ahí está, aquí está, aquí está Ahí está Por eso salieron huyendo los patitos Hane, mira dónde anda Hane Pues yo estoy grabando el gavilán ¡Vente! Pues una aguililla, no sé qué sea Está grandote Es un águila Es un águila Es un águila Tiene el cuello blanco Le alcanza a ver el cuello un poquito blanco Ya, ya se llevó Jade Oh, ¿ya está la ardilla? Allí ya ¿Dónde está la ardilla? Allí ya ¿Jade? Allí ya Allí ya dice Jade Oh, sí, ahí está la ardilla Se le ve la colita Sí, ahí se va allí ya La ardilla, la ardilla Oh, aquí están las nueces No, ya bien mojado Ahí mete la mano, mira Nada más aviéntales Sí ¿Cómo se abren las bolsas? Líjala No los corretíes, te vas a... ¿Cómo aviéntales? Aparece que les está aventando pedrada Con el pan Ay, déjalo, mami, para que se arrimen Jade Ok Vente, te vas a caer al agua, Jade Ahí déjalo, Gregorin, para que se baje Retírate Jade, vente Mami, mami Ahí está, ya se las aventó todo el agua Venga, dale a la ardilla No, no, te vas a caer Jade Jade, acá está la ardilla Jade, a la ardilla La ardilla La ardilla, vente Irala, 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 irala Irala, irala Y se va a caer Dale la mano Ay Dios mío, está bien resbaloso porque está lloviendo ¿Qué? ¿Te caíste? Venga, dale, come la ardilla, pues ¿Dónde está la ardilla? Dile, Yoyo, que te des La ardilla tiene frío, mira Allá está la ardilla arriba Pero está hecha bolita, no quiere bajar Tiene frío